en ICOmedios.com Seguinos en Twitter arroba ICOmedios 1220 Esto es ICOs del Rojo Radio por AM1220 ICOmedios 13 años junto al Club Atlético Independiente Opinión, información y participación con todo el quehacer de nuestra querida institución ICOs del Rojo Radio Aupician este programa las siguientes empresas Electrocred Hogar Pelme Instalaciones Industriales Transporte Grasecol Levas TR Helados Dolce Tropea TG Amortiguadores Hostal del Mar Santa Teresita La Posta de Tavo La Mía Chitá Distoteca y Club Nocturno Osvaldo Itria e Hijos Productores de Seguros Hotel Swing Santa Teresita Taller Servicar Sur SRL Rectificadora AMG Hola, 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 hola ¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos Cuando el reloj marca las 10.03 en toda la República Argentina damos la bienvenida esto es Ecos del Rojo Radio por AM1220 por nuestro canal de YouTube que ya los vemos que están todos ahí en el chat metidos los invitamos a suscribirse a poner me gusta y a estar acompañándonos en esta hora con toda la información con la previa y palpitando el encuentro de mañana 20.30 cuando Independiente reciba al Club Atlético Lanús en el Libertadores de América Ricardo Enrique Bocchini Sebastián Saico ¿Quién les habla? ¿Quién va a conducir? ¿Quién va a ser el 5 de distribución esta noche? Y abro para mi derecha el esférico juego con mi Inside Derecho que está esta noche el señor de la gorra el señor Diego Rico buenas noches ¿Qué tal? Buenas noches Inside Derecho Inside Izquierdo y Centro Delantero Daniel Martínez le pega de punta para arriba Entonces de Central No, no Daniel Martínez es de Central Rústico Central Rústico de Pitilanga que sacala para arriba Es en la espada de Ecos del Rojo ¿Cómo anda Diego? ¿Cómo le va? Bien, ¿todo bien usted? Bien Se puede decir que bien sí, ya pasó la amargura que nos dejó el jueves pasado está no es debacle pero es como un empezar de nuevo pero bueno ya lo canalizamos hay que mirar hacia adelante ya se le dio descanso de tres días como se lo merecía este plantel así que bueno nada me imagino que habrán recapacitado y mañana nos va a dar una exhibición independiente ¿no? Es lo que esperamos todos y con tres días de descanso me imagino que sí ¿Qué opina el señor Daniel Martínez a mi izquierda al Inside Izquierdo ¿Cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Todo bien? ¿Usted cómo anda? Muy bien realmente reincorporándome aquí a Ecos del Rojo la última vez que había venido fue en la previa al partido con Tigre la última victoria de Independiente luego por diferentes motivos no he podido estar y hoy aquí con el ánimo de dialogar de compartir de informar y de debatir ¿no? Ah, para con todo viene, me encanta por una cuestión muy simple el técnico de Lanús Kudelka no tiene confirmado todavía el equipo tiene un par de dudas en el fondo pero al mismo tiempo lo que se ha generado con el tono del debate acerca de los once que en teoría colocan el día de mañana Ricardo Sienlinski ¿es el once adecuado? ¿es el equipo más apto que Independiente tiene para jugar en calidad de local con Lanús? ¿hay futbolistas que no deben jugar? ¿hay otros que deben hacerlo? hoy lo podemos debatir tranquilamente lo vamos a debatir y usted es un que es un especialista yo le digo a la eminencia a la enciclopedia le agradezco le pregunto ¿cómo cree usted que se le puede ganar a este Lanús? yo parto de una base una etiqueta que se ha colocado que como el 90% de los mitos en el fútbol de la Argentina se cae Lanús es un equipo que se hace fuerte de visitante debutó ganando en el campeonato 2-1 en Santa Fía Colón volvió a ganar de visitante en la plata 2-0 estudiantes ¿saben cómo le ha ido de ahí en más? ¿cómo? jugó 6 partidos empató 3 perdió el resto y eso que igual bueno igual ya más adelante vamos a a detallar lo que es el historial y demás pero es un club al que no le ganamos hace bastante Independiente no le gana por Sudamericana desde el 2016 por campeonato de AFA el primer partido que se jugó luego de la vuelta de Independiente al A en el año 2014 fue 4-1 en el Libertadores ahora ¿cómo se le puede ganar? si hay variantes ¿se le puede ganar? empatar o perder uno que hace la cobertura de ambos va a dar humildemente una opinión acerca de cuáles son las virtudes y los defectos los puntos a favor y las falencias que tiene el equipo de Kudelka un técnico que ha sacado más que buenos resultados en el campeonato pero que no goza de la simpatía masiva del público de Lanús ahora lo titulamos después lo ampliamos ahora una de las noticias que también está una de las más nuevas en este club que no nunca te aburrís no al parecer tenemos una oferta por un jugador independiente que bien se dijo era el jugador a vender por el cual se renovó su contrato a principio de años el cual no se vendió a un club de la Argentina y ahora hay una oferta desde México que sería 2 millones por el 70% del pase estamos hablando de Sergio el Checho Barreto a ver 2 millones debe ser a ver acá digo a ver no sé si es neto o bruto esa es la pregunta del millón si es neto yo ya cierro operación yo creo que debe ser bruto y creo que los dirigentes de independiente en ese caso no quieren que sea menor a lo que había ofertado Boca que sumaba con las deudas todos 2 millones y medio de dólares la lógica indica eso si el dinero que se maneja es en bruto me parece poco si la liquidación se hizo efectiva y en neto es lo que independiente le queda por la venta de Barreto a México me parece una más que buena venta a ver no sé si es poco porque se lo pasa Daniel vos estás hablando de un central que no hizo grandes campañas en independiente hoy si te pones a ver en qué puesto de la tabla de posiciones 24 24 bueno no es el central como decís con datos a tener en cuenta deben partidos Unión Lanús y Racing Vélez y esto también puede incidir para un lado o para el otro está todo prendido con alfileres y esto también influye es cierto hay disponibilidad económica de los mexicanos de toda la vida ha existido lo quieren a Barreto la teoría también indica eso y digo la teoría porque más de un pase luego se ha caído y quedó todo en la nada ahora vos me decís más de 2 millones de dólares netos para independiente por Barreto digo que sí no no olvidaste si es 2 millones de dólares netos pero tienes que decir que sí independiente pero pará es por el 70 y el otro 30 bueno eso es lo que hay que específico ¿dónde quedaría ese 30%? y sobre todo en caso que la venta se haga y lo que vos Sebastián acabás de citar el 70% cómo se maneja el resto bueno esto es lo que de una vez por todas se debe explicar porque dialogando yo no sé si el 100% es independiente pero eso es para por eso yo lo que perdón eso es a lo que iba de una vez por todas hay que clarificar el panorama a la gente de independiente acerca de qué porcentaje tiene el club de cada jugador cómo se realizan las ventas la manera en la cual el acreedor le paga perdón el deudor le abona independiente hablemos bien y por sobre todas las cosas en qué condición se termina yendo más de una venta que en teoría era blanca terminó siendo gris o directamente negro ¿por qué? porque no se explicó cómo era debido y cuando asumió una directiva se encontró con cosas insólitas roguemos que no haya otro error de tipeo a eso iba también pero bueno lo que yo tenía es que también a Barreto cuando renueva se le renueva obviamente con la condición de venderlo ahora en junio y no es que también se le cedió un 10% de su pase por eso y aparte nos olvidamos que el 15% generalmente si bien muchas veces queda en el club otras veces no habría que ver a ver la donación de Barco en su momento era ese 15% por ejemplo pero quiero saber cómo está la movida si no hay lucha estamos hablando lógicamente de un 25% después lo que independiente de ese 25% cómo arreglan con el jugar no lo sabemos pero como dice Daniel en algún momento tiene que ser claro sin dudas yo a ver sí obvio cuanto más claras las cosas mejor porque es lo que necesita lucha algunos dicen que los mexicanos vienen por el 100% si vienen por el 100% yo no sé si el 100% es para independiente ahí bajaría el monto o sea esto a ver si se da tienen que poner los números claros aunque no guste a la gente aunque no guste pero a ver en algún momento independiente va a tener que ser creíble la comisión y mostrar las cosas como son aunque el negocio no haya sido de lo mejor Diego para generar confianza entre tu gente la mejor manera de hacerlo es diciendo la verdad vos colocando la documentación sobre la mesa y mostrando por qué dinero se vende un jugador cuánto recaudo independiente la manera de pago si te queda un porcentaje o no en caso de una futura venta por ejemplo como se hace en Europa qué plusvalía te queda qué regalía lo que fuera clarificando el panorama porque esto que vos decías de la equivocación de tipeo que todavía hoy me encantaría saber cómo el personaje que lo hizo continuó en el club y encima ocupando el cargo que tenía de una vez por todas hay que terminarlo porque lo que aquí dijimos en más de una oportunidad hoy lo repito si hubo una equivocación no puede estar un minuto más en el club si hubo algo más que un error documentación y a la justicia si vos querés ser creíble con el primero que tenés que generar credibilidad es con tu gente sí ahora yo vuelvo a repetir aunque sea malo el negocio no termine siendo bueno totalmente no obvio aparte justamente que haya claridad y yo de paso le pregunto a todos los que estoy viendo ahí en el chat Mirta, Daniel González Jorge Vizcaglini a todos los que están participando o sea nosotros estamos de acuerdo en venderlo yo quiero saber qué opina la gente creo que igual estamos todos de acuerdo perdón Sebastián venderlo por el monto que recién decía por el monto pero que sean dos millones netos para independiente un bruto de casi tres sería ponele dos y medio no sé no no si queda neto aquí más o menos dos y medio dos y medio pero por eso lo que pelean por su porcentaje después no sé que hay un representante del otro lado acá hay un montón de cosas no es tan fácil cerrar estos pases totalmente hablando de pases voy para el lado de Togni recordemos está préstamo en Defensa y Justicia vence su contrato a fin de año Defensa y Justicia tiene la opción de un millón y medio de dólares lo que parece que se está negociando es que se compre el pase se renueve y Defensa y Justicia haga ejecución de la opción de compra y después de Defensa venderlo en el mundo que ellos deseen hasta ahí sería un negocio redondo para independiente tenés a nada un millón doscientos mil dólares yo no sé pregunto y la respuesta va a ir acompañado con lo que digo el mismo representante de Togni es del muchacho que se fue a Ucrania que le metió el empate a Central Norte y después se fue libre a Ucrania eso no lo sé pero vamos por otro lado primero hay que ver lo que quiere Togni primero hay que ver lo que quiere Togni que es el que tiene la sartén por el mango esa es la realidad el jugador está en Defensa y Justicia titular figura marca goles asentado a mitad de año ya puede negociar su pase como jugador independiente yo quiero saber si tiene la mejor de las voluntades también del otro lado hay gente que vela por los intereses de Defensa y Justicia totalmente vos me decís jugás para mí y me decís voy a arreglar y bueno yo te digo no te puedo comprar por ese monto si arreglas independiente tengo que comprarlo lamentablemente no voy a hacer uso de la opción y ahí te pongo porque si vos no te sintiste cómodo independiente ¿qué vas a hacer vos? no, no vas a volver no vas a querer volver el presidente te va a venir y va a arreglar conmigo bueno pagame un monto mayor amén de que todo esté en claro no vaya a ser cosa que cuando alguien revise lo que se firmó en su momento haya una cláusula que independiente en lugar de beneficiarlo lo perjudique ya pasó con más de uno no, se queda con el pase en su poder Daniel el jugador ya perdiste no recabas un peso no hablo de eso hablo de otras condiciones han habido contratos que uno todavía hoy no entiende cómo se pudieron haber firmado bueno yo ahí lamentablemente no sé qué decirte ¿ustedes se acuerdan lo que fue la salida de Piscini? el monto que independiente recaudó ni por un jugador que se inicia en el fútbol de ascenso se paga eso en la Argentina siglo XXI se van a juntar se van a juntar se van a juntar los dirigentes con los representantes del jugador y el jugador acá tiene la última palabra por más que digan que no el jugador no se fue bien de independiente no sé creo que se sintió cómodo nunca se siente bien en defensa yo bragané me imagino bragané mirá por ese monto yo no te compro salvo que exista una oferta de 5 o 6 millones del exterior pero que no creo que exista es que no está incluida a lo que quiero apuntar y esto es muy propio mío es que no está incluida la renovación de Tocni con que vuelva el muchacho este de Ucrania así como trajimos a Silvio de la mano con Verón que no sea condición que renueve Tocni y que vuelva el muchacho este de Ucrania no muchachos yo de eso no lo tengo por Blanco claro yo no es un ni se les ocurra bueno eso es una cuestión de los dirigentes volvemos a lo mismo si los dirigentes van a estar pendientes de lo que opinen yo tengo mi opinión yo no quiero que vuelva no lo quiero ahora si los dirigentes creen que Domingo Blanco tiene que volver bueno eso es una cuestión de los dirigentes no tiene que escuchar a nadie ni a Bori ni a mí ni a nadie esto es lo que venimos diciendo siempre Daniel pero con el uso de la lógica y la razón a vos te parece que vos te tenés que sentar a considerar siquiera que vuelva Diego hay que ver ellos te van a correr siempre con la situación del club que no tenés un jugador así yo Diego te puedo aceptar lo primero la situación actual de Independiente la segunda no tenés un jugador así que partido importante uno recuerda con la camiseta de Independiente de Blanco que haya jugado yo no digo eso yo te digo como te corren siempre Daniel te corren siempre por ese lado perfecto yo no lo traigo yo no lo quiero más si yo soy dirigente y digo hay que analizar la situación actual de Independiente perfecto si vos me decís no se fue de la mejor manera pero hoy tenemos la posibilidad de sumarlo quiere reintegrarse Independiente y recuperar la imagen que en un momento determinado pudo haber tenido porque nunca le alcanzó ahora que yo diga no tiene Independiente un jugador como él no se me vuelve en contra ¿con qué me baso yo? porque la gente que conoce la trayectoria de Blanco en Independiente que lo vio jugar lo que recién comentaba Sebastián que no es un dato menor el partido por Copa Argentina en Mendoza ante Central Norte sabe perfectamente que fue lo que ocurrió pero también la manera en la que se terminó yendo que no pasó nada encima eligió el peor país a la hora de ir a jugar a vida cuenta de lo que ya pasaba en aquel entonces se rió del hincha en Discord en una plataforma virtual también recordemos bueno lo han ofrecido después veremos lo que decide la dirigencia yo la verdad eso a mí te vuelvo a repetir si la dirigencia cree que lo necesita que lo incorpore después bancate vos lo que diga la gente vuelvo a eso pero te sigo a ver volvemos a lo de Donny yo no creo que venga una cosa ligada a la otra no lo escuché yo eso pero Donny es el que tiene la sartén por el mango y del otro lado a ver como los dirigentes van a presionar los de defensa y justicia más avesados que los dirigentes de independiente porque te puedo asegurar que Bragani es más avesado que el 90% de la dirigencia independiente y no sé si estoy siendo generoso le estoy faltando el respeto a Bragani también van a jugar su partido si lo pueden sacar gratis para qué y Blanco yo no creo eso de que lo ofrecieron independiente yo lo agarro con pinza yo también muchos globos de ensayos independientes últimamente cuidado con eso hace largo rato por eso tengamos cuidado con eso porque Blanco puede ir a cualquier otro club aunque sea de menor medida que independiente puede ir a un Lanús puede ir a un Vélez tranquilamente ¿por qué independiente? no obvio vos sabés que eso siempre pasa lo tiran a ver cómo mide y alguno pesca bueno bueno sabés que al club no va pero al capaz algún otro yo ya te digo a mí esos globos de ensayos y esas encuestas por internet la verdad me fastidian demasiado si vos sos dirigente y estás centrado y sabés de qué se trata el fútbol no tenés que tirar ninguna encuesta ni nada hubo una cercana que salió muy mal la de Stilitano bueno no mal muy mal la de Sielinski mismo si querés te lo digo a ver el presidente lo tirá para atrás por lo que decía la gente que apareció la bandera de Sielinski y después dice que se asustó con lo que cobraba bueno y a las dos semanas lo teníamos dirigiendo vuelvo a repetir si vos vos no tenés que fijarte en las redes y nada vos si vos estás convencido que tu camino es Sielico tu camino es el de Stilitano Iván Calo si vos considerás que sabes de fútbol si vos considerás que el manager deportivo no sé este caballero entiende de lo que se trata de esto ¿Bancalo? tocaste otro tema ¿no? que entre lo que va a haber que revisar a fondo una vez jugado el partido con Boki y terminado el actual campeonato para Independiente es ¿cómo resiste la continuidad de alguien que es un secreto a voces dentro del club que él no eligió ni a Stilitano ni a Sielinski ustedes conocen un caso de un secretario técnico que no elija en menos de un año a dos directores técnicos y continúe? bueno también se está rumoreando que ya empieza a sonar otro posible manager perfecto pero esto a lo que voy y al mismo tiempo las 11 incorporaciones que Independiente realizó entre finales del año anterior y el comienzo de enero huelgan los comentarios negativos para la inmensa mayoría ¿no? sobran exceptuando hoy a futuro no sé hoy Rey y Cauteruccio de los 11 que han venido los 9 restantes ¿cuántos uno podemos decir aprobó la materia? y la gran mayoría están en el debe no es que están en que vos decís negativo porque ni siquiera cumplieron un campeonato pero que todavía les falta por eso digo que acá hay que revisar varias cosas yo coincido con ustedes cuentas claras las cartas sobre la mesa para saber por ejemplo cómo se firman los contratos cómo Independiente incorporo o vende un futbolista perfecto habrá también revisar determinadas continuidades algún día se filtrará quién eligió a Estilitano porque es un secreto eso y el que lo sabe se lo tiene guardadito y no lo va a salir a decir lástima si sería un periodista pero yo lo tendría que decir ¿no? porque después el daño esa persona seguramente se vaya a Caballero quizás en algún momento pero ese tipo que ese dirigente que lo trajo que se le ocurrió la idea va a seguir estando en el club tomando decisiones es gravísimo esto aquí lo comentamos porque ese es más burro que Caballero no, pará perdón acá corrijo alguien en el chat que pone que Blanco no se cagó en el club Blanco se rió del club directamente a través de plataformas virtuales gente a todos los que están escuchando Blanco se riaba yo no soy mandó a callar al hincha seguidor de esas cosas no, no, no yo lo he visto lo vi en el Discord gritó le cayó le mandó a callar al hincha muchacho ¿de qué estamos hablando? así no tiene que y aparte ¿cuándo rindió el independiente? ¿de qué categoría estamos hablando? a eso iba ¿cuándo rindió? ¿qué partido bueno tenemos de él? un gol a Central Norte que con todo el respeto no sé en qué categoría está pero es un club de menor medida en Copa Argentina cuando ibas perdiendo un empate no un plantel que no jugaba desde noviembre del año anterior que viajó en micro que llegó sobre el filo mismo del partido porque no podían pagar nada e independiente lo iba perdiendo lo empató y hubo que ir a la tanda de remate desde el punto penal para eliminar un equipo que ni siquiera jugaba en la primera nacional no más preguntas no hay que hacer memoria selectiva abarcativa no hay que faltarle el respeto nunca a nadie y menos aún al que te paga el sueldo y no lo decimos por cuestión demagógica sino que es un dato de la realidad bien también bueno preguntan por el tema del manager y que se está nombrando justamente a una excloria del club a ver puede ser excloria puede ser quien sea si está capacitado para el cargo si tiene un proyecto y está capacitado y tiene un poder de gestión que venga sea una excloria o sea alguien totalmente ajeno al club el tema es que es alguien que esté capacitado y que tome las decisiones yo no sé si están así porque cuando presentó la renuncia a Caballero no se la aceptaron no se la aceptaron todavía no entiendo el motivo bueno seguirá yo quiero creer que va a seguir entonces porque si a vos me presentan la renuncia y no te la acepto porque tengo pensado que siga que vamos a generar más quilombos después adelante sería insólito que después nos quieran que digan bueno échenme ahí sí me quiero morir no pero quizás a ver no se la aceptaron por el momento en el que se presentó que fue casi a la semana de la renuncia de Doman que iba a ser como otra bomba que explotara ahora que vos decís con Caballero no está más calmado por decirlo de alguna manera en comparación a esa fecha y ahora sí se le aceptan todavía no terminó el campeonato bueno ahora cuando termine ahora no no por eso te digo vos decís calmado todavía no terminó el campeonato quiero ver los resultados de acá a final de la recuperación independiente había sacado siete de nueve tranquilamente pudo haber ganado en la paternal no en la previa sino como el partido se estaba dando pero fue un golpazo anímico y deportivo lo de hace hoy ocho días en Sarandí no estaba en los cálculos ni del más pesimista que independiente juegue de la manera que lo hizo y pierda un arsenal que está condenado por tabla anual o por promedio y que le terminó ganando independiente y lo peor de todo le ganó bien no se jugó nada a esto iba entonces eso fue un golpazo y por eso que mañana más de uno va a ser visto con lupa que independiente en el debut del actual técnico empate con Racing no era ilógico que pierda con River y sea superado de la manera que lo fue tampoco ahora cuando venía encaminado a la recuperación cuando tenía la ocasión de cerrar una semana perfecta el sábado el partido ganado con Tigre a los cinco días en Sarandí con Arsenal y pierde de la manera que lo hace con rendimientos bajísimos con un planteo que no se terminó de entender con goles regalados al rival de turno un equipo muy flojo y que le ganó bien con jugadores de Arsenal que ponían pierna y en algunos casos hasta el codo y no reaccionaba ninguno de independiente eso hizo levantar temperatura más de uno obvio por eso digo que mañana es un partido clave en el ánimo de la gente también tenemos vamos a cambiar de tema la colecta hoy Maratea estuvo ajusticiando a cierto periodista a cierto expresidente la colecta está en los 800 millones y también comenzó la subasta de camisetas que en estos momentos esto igual ya debe estar actualizado lo hice antes de venir se están subastando más de nueve camisetas y una mesa de fútbol y todo lo recaudado en bien de bienes subastas se pueden meter ahí y van a ver para poder ofertar y demás para el próximo bloque déjeme subir algo hay un dato de color con respecto a la subasta y quién la está manejando bien voy a decir cómo va la subasta nomás voy a tirar los montos que tenía hasta el momento perdón camisetas de algún ex futbolista independiente que se sepa sí las tenemos todas camiseta del rolf y montenegro lidera la subasta con un millón trescientos ochenta ochenta mil pesos le sigue la de tagliafico que estaba con la selección argentina ochocientos veinte mil pesos la mesa esta de fútbol trescientos veinte mil pesos la camiseta de dalas de velasco doscientos mil pesos la camiseta de ustari del ay se me fue el pachuca ciento noventa mil pesos la camiseta de mesa del monterrey ciento ochenta mil pesos la camiseta de jiménez de independiente ciento setenta mil pesos la de cauterucho también de independiente ciento cincuenta mil pesos la camiseta de puebla de mancuello ciento cincuenta mil pesos la camiseta del inter de fabricio gusto ciento treinta mil pesos la camiseta de gabarini de la u de quito ciento veinte mil pesos y acá quiero destacar mucho esta la camiseta de bautista del gui es un jugador de los pumas está subastando también hincha fanático independiente su camiseta del mundial dos mil diecinueve algo para destacar me parece me encanta perfecto y bienvenido en total son tres millones novecientos veinte mil pesos recaudados hasta el momento por lo que veo todos jugadores siglo veintiuno sí son todos jugadores siglo veintiuno eh todo igual recuerden que se puede subastar hasta el dos de junio después dicen que van a venir otra tanda de jugadores no quiero faltar el respeto pero más más estrellas más europeos por decirlo así se habla de Agüero se habla de Abraham se habla crea que los del siglo veinte eran más estrellas no bueno si quieres yo del siglo veinte no tengo el dato de ninguno ah bueno crea que era más no porque si ahora esos son más son más estrellas cerremos 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 la venta estrella fútbol europeo estrellas independientes sí estrellas independientes son todos los del siglo veinte bueno y de esas hay si yo no tengo el dato hay obvio que hay no tengo el dato que haya camiseta de ellos ojalá hubiera porque eso sería bárbaro no sé cómo es el mundo de las subastas de camiseta es un ambiente que desconozco pero todo lo que se pueda subastar y todo lo que sea para independiente bienvenido sea con esto cerramos el primer bloque los invitamos a suscribirse a darle me gusta a seguirnos en todas las redes sociales y nosotros en minutos nomás seguimos con más ecos del rojo cuando fue la última vez que te tomaste un respiro para ver un amanecer descubriendo lugares distintos que te hacen soñar emocionar lugares que se convierten en felicidad cuando compartís ese momento con amigos cuánto hace que no te tomás un respiro para descubrir algo distinto Catamarca es mucho más que un destino Cuidar es la herramienta digital del Ministerio de Salud descargala en tu celular a través de tu App Store o Google Play y carga tus datos la aplicación te permite hacer un autodiagnóstico acceder a tus certificados y consultar el resultado de tu hisopado ahora podés acceder a la información provista por el Ministerio de Salud y ver tu diagnóstico COVID-19 de forma rápida y sencilla App Cuidar sigamos cuidándonos Gobierno del Pueblo de Merlo Intendencia Menéndez informate en ecomedios.com seguinos en Facebook ecomedios live electrocred hogar todo lo necesario para el hogar lo podés encontrar en electrocred financiación con tarjetas a través de las mejores mutuales del país camioneros municipales aeronavegantes trabajadores de peajes empleados del vidrio y empleados de seguridad comunicate al Whatsapp 11 59 19 47 09 ingresa a nuestra página web electrocred.com.ar Pelme instalaciones industriales más de 60 años de trayectoria trabajamos para toda clase de industrias siendo reconocidos por nuestra calidad y capacidad Pelme Almeida 2636 San Martín 4759 2383 pelmesa.com Grasicol Sociedad Anónima empresa de transporte de carga logística y distribución de mercaderías en capital Gran Buenos Aires e interior del país atención personalizada contamos con modernas unidades equipadas con última tecnología llamanos al 155 021 3694 Levas TR Levas Standard y de competición trabajos con garantía Santo Tomé 4233 Capital teléfono 4567 8705 Seguinos en Instagram arroba Levas guión bajo TR Dolce Tropea fábrica de helados artesanales asesoramiento a heladerías servicio a restaurantes los mejores productos y la mejor atención llamanos al 3528 0980 con Dolce Tropea se te hace agua la boca DG Amortiguadores venta y reparación de amortiguadores de competición para categorías zonales y regionales teléfono 11 5179 6295 Seguinos en Instagram arroba amortiguadores DG Complejo Hotelero Hostal del Mar departamentos de 1 2 y 3 ambientes totalmente equipados a media cuadra del mar y a 50 metros de la peatonal si venís a Santa Teresita vení a Hostal del Mar calle 40 número 133 consultas al 11 5053 6630 La posta de Tavo Complejo de Cabañas ubicado en Bransen Hotelería de Campo Salón para Eventos La posta de Tavo Ruta 210 kilómetros 62 y medio Bransen provincia de Buenos Aires seguinos en Instagram arroba la posta de Tavo La mía Chita Lanús discoteca y club nocturno vení a divertirte con nosotros a la mejor disco para mayores de 30 de Buenos Aires todos los fines de semana todos los fines de semana estalla La mía Chita Avenida Hipólito Yrigoyen 2992 esquina blanco encalada Lanús Osvaldo Itria Osvaldo Itria Eijo productores asesores de seguros 50 años al servicio de nuestros asegurados consultoría y servicios para empresas Osvaldo Itria Eijo Hipólito Yrigoyen 5472 remedios de escalada Teléfono 1144-21-1947 Vení a la costa Vení a Santa Teresita Vení al Hotel Swing Te ofrecemos un ambiente cálido tranquilo y familiar para que te sientas como en casa Hotel Swing La mejor opción para pasar tus vacaciones Calle 35 Número 396 Santa Teresita Teléfono 1144-21-1947 Taller Servicar Sur SRL Reparación y pintura de carrocería Reparación de guardabarros y protecciones exteriores Reclamos ante aseguradoras Reparamos tu vehículo sin cargo mientras hacemos el reclamo Lerrux 1555 Rafael Calzada Llámanos al 4236-1648 o 4291-2016 Taller Servicar Sur SRL Rectificadora AMG Rectificación de motores diésel y nafteros Estándar de competición Garantía de calidad y rendimiento Blasparera 837 Villa Bosch 3 de Febrero, Buenos Aires 011-21-45-1500 En Instagram Arroba AMG Guión bajo Rectificadora Muy bien Muy bien Seguimos en Ecos del Rojo Los invitamos a todos a suscribirse A poner me gusta Y a compartir A todos los que están del otro lado La verdad les agradecemos un montón Y no cuesta nada Y a nosotros nos ayuda Una banda No se dan una idea Mañana 19 horas Arrancamos la transmisión Con la previa del encuentro Frente Al Club Atletico Lanús Dani ¿Cómo viene la historia con Lanús? Con un par de dudas Respecto al once Que ha de colocar Kudelka En el campo de juego La lógica indica Acosta en el arco Cáceres Lema Braguieri Y Soler Aunque en este caso Tiene una duda Si va a jugar uno de los Aguilar Felipe Y lo va a correr a Braguieri Como lateral Cuestión que no la veo En mitad de campo Loaiza Belmonte Boggio Y Pedro de la Vega Y dos en ataque Leandro Díaz y Orozco ¿Cuáles son las fortalezas De Lanús? Individuales Lema De todas las incorporaciones Que hizo en lo que va del año Por lejos La mejor de todas De arriba Es clave Es determinante Y en más de un caso Bajando la pelota En el área rival Para goles convertidos En la mitad Hay dos jugadores Que son determinantes Belmonte Que hoy día Dejó de jugar En el Paravalanchas Como lo dominó habitualmente Y juega al fútbol Quita Y la entrega redonda Boggio Por doble motivo El ida y vuelta Y la pegada Y el arco abierto Que tiene un jugador Que Lanús ha recuperado Que es Leandro Díaz ¿Cuáles son los puntos débiles? No tiene cambio de ritmo No defiende bien Por sector izquierdo Cuando pierde la pelota Le cuesta horrores Recuperarla Y sobre todo Hace agua Cuando le quitan el balón Y lo atacan Equipo que le manejó La pelota a Lanús Y no lo lastimó Quedó en nada Equipo que lo presionó Lo ahogó Y se le metió en su área Lo complicó Uno que por ejemplo Le ganó Racing Otro que empató Godoy Cruz Y uno Al cual Lanús Lo derrotó Pero terminó pidiendo Laura Que fue Sarmiento de Junín Esto es así A grosso modo Lo que coloca Kudelka en el campo El historial cercano Pero Boggio y De La Vega Tienen cambio de ritmo Tienen velocidad Esos dos jugadores Boggio sí De La Vega no ¿No está rápido De La Vega? No De La Vega es un jugador ¿Hace cuánto volvió De la lesión De La Vega? Claro Volvió hace menos de un mes Recordemos que él No era una lesión clásica Sino que había tenido Una enfermedad Tóxica Digamos Como lo denominó El médico del plantel Bien Esto por un lado Ahora De La Vega Es un jugador Que las arranca bien Pero generalmente Nada bien las termina Y una de las cosas Que le recrimina El técnico ¿Cuál es? Que cuando pierde la pelota No vuelve a la misma velocidad Que se fue Boggio sí El tema Que cuando decae La dinámica El ida y vuelta De Boggio Baja todo el mediocampo De La Nuz Y sobre todo Es un jugador determinante Por pegada O sea Es el mejor mediocampista De La Nuz Para mí sí Todas las pelotas quietas Ya sea Balón detenido Perdón Tiro de esquina Tiro libre El que le pega es él Y generalmente Le pega muy bien Buscando habitualmente La cabeza del Ema Que es el que acabecea El arco O como en más de un gol Que recién les comentaba El que baja es la pelota Para un compañero Esa es una jugada A la cual Independiente Debe estar atento El balón quieto La pegada de Boggio Y el golpe de cabeza del Ema Ahora La Nuz estuvo trabajando Como es lógico En las virtudes Y en los efectos De Independiente Y una que va a ser Un contraste Seguramente Salvo un cambio De 180 grados Es la ejecución De centros Al área de La Nuz ¿Por qué? Porque habitualmente Despejan los centrales Lema Y quien lo acompaña Y a Independiente Le cuesta Y como Cabecear en área ajena Esto también es una realidad Y lo mal que defendemos La nuestra Sin duda La fortaleza De La Nuz En defensa Está por el sector derecho Un Cáceres Que fue de menor a mayor A la marca Y el cierre Le acopló Que es salida permanente Y Lema Le cuesta Por el sector izquierdo Es una de Cali Una de Arena Con Braguieri Y al mismo tiempo El mejor lateral Que tiene Por ese sector Que es Aguirre Está lesionado Y no va a jugar Descartado también En la mitad del campo Lautaro Acosta Quien está desgarrado Y todo indica Que arriba van a jugar Los dos que recién Le mencionaba Leandro Díaz por dentro Y Orozco por fuera Orozco también es rápido Daniel Sí Lo es Tiene un defecto Al igual que de La Vega Generalmente no termina Bien la jugada Bueno El equipo de Independiente Está confirmado Está confirmado El equipo de Independiente Para mañana Está Rey En el arco Defensa línea de cuatro Gómez Lazo Báez Costa Recordemos que Barcia Presentó molestias No está descartado Sino que va a ir al banco Directamente Una sobrecarga muscular Sobrecarga No llevó al desgarro Lo mismo en el medio campo Kevin López Yo creo que Los va a tener de banco Y si los tiene que utilizar Arriesgando al desgarro Lo va a hacer En el medio Vuelve Ortiz Sarrafiore Que fue de muy buen tiempo Primer tiempo Frente a Tigre Que hicieron la dupla Y los dos Chaco Tanto Vallejo Como Chaco Martínez Por izquierda y por derecha Y arriba La dupla Jiménez Cauterucho Los únicos dos cambios Confirmados Son eso Que igual van a ir al banco Tanto Barcia Como Kevin López Nos puede gustar o no Ahora ¿Qué preguntas impone? ¿Tiene algo mejor hoy por hoy Si alguien quiere colocar? A mí me sorprende Yo soy muy loco Con el tema Muy insistido En realidad Con lo del lateral derecho Salle igual Se está recuperando Una lesión En el dedo del pie gordo A eso hablo Sebastián Para el partido de mañana Y está Martín González Que va nuevamente A reserva mañana Las referencias Que tengo de él Son positivas Pero quiero verlo Jugar en primera Y pero Pasa que siempre hablamos De lo tarde que debutan Ortiz debutó con 22 años Y es de lo mejorcito Tardío Tardío completamente Martín González Tiene la misma edad ¿Qué te asegura Que no va a ser lo mismo Cortiz? Que va a tener Un buen rendimiento Que en reserva es muy bueno En condición normal No hablo de alguien Que tenga una lesión grave 20 años Si no debuta en primera Hay tres caminos O debuta rápido O se lo cede a préstamo Un equipo de ascenso Para que se fogee Durante un año O el pase en su poder No puede estar un jugador De 22 años Sin debutar en primera Sí, concuerdo Lo mismo pasa bueno Con Justo de Angelo También Quiroga tiene 21 22 también Agustín Quiroga Tiene 21 Por eso ¿A qué edad Van a debutar? Bueno Es lo que Vengo Cascoteando La cabeza De todo lo que Me escuchan El ejemplo claro Que acá lo hemos citado Más de una vez De Afonquio 24 años No debutó en Independiente Y quedó libre 24 años Sin haber jugado Un partido oficial Creo que no llegó No llegó a debutar en primera De fútbol argentino Y ¿Cómo puede ser Campo? ¿Qué piensa? Bueno Exactamente Ingresa el dinero ¿Quién va a incorporar? Sí, Independiente Perfecto Pero ¿Quién va a determinar Esa política de incorporación? ¿Y qué vas a traer? Porque si no Es volver a empezar Es volver a endeudar El club Con jugadores sin nivel Pagados a un costo Elevadísimo Con sueldos Que Independiente Nunca debió haber abonado Y que se llegó A este punto Por eso que todo Tiene un límite Obvio Antes de ir con Tenés el histórico Con Lanús Sí, pero Concentrar un chico Exactamente Quería hacer Un rapidito ahí Primero Bueno En reserva Volvió Diego Tarsia La semana pasada Contra Arsenal Una de las También de las mejores promesas Que tiene Independiente Volvió post Rotura de ligamentos Un buen partido Y vuelve a estar concentrado Para la reserva de mañana No, está bien A ver, lo de Tarsia Va a llevar un tiempo Va a llevar un tiempito Pero es muy bueno Que esté sumando minutos Y que haya entrado bien El otro día Y para primera Va a concentrar Atencio y David Martínez De los chicos El Tata Bueno, el Tata El otro día Lo probó El Tata Estuvo entre los futurales Basta que tienen características Muy parecidas Los dos Y el otro Que concentra Es Santi López Por primera vez Que vino del sudamericano Sumó unos par de minutos En reserva Sufrió una Una sobrecarga Una molestia Y mañana Va a ir al banco de suplentes Por primera vez Yo te vuelvo a repetir Para mí Viendo las condiciones De algunos De los que se trajo independiente Que trajo independiente En este mercado de pase Yo tenés que probar Estudir pibes Con Fabián Discutíamos por el contexto Pero pasa que Si independiente sigue En este contexto No van a debutar nunca Los pibes Ese es el problema ¿Cuántos años es? Es por eso ¿Cuánto viene En este contexto independiente? Saquemos el 2017 Y por ahí un poco El 2018 Después El contexto nunca fue bueno Y no sabemos Si el contexto A partir de junio Va a cambiar También a veces Tenés que elegir El perfil del técnico De acuerdo a lo que vos querés Como dirigente Y lo que querés Para tu club Tal cual Si vos querés Que se empiece a ver más Las inferiores Porque vamos a necesitar Las ventas Y el dinero De esos chicos Tendrás que buscar Un técnico Ahora si vos buscás Un técnico Que le gustan Los jugadores experimentados Y esos no te van a debutar Nunca los pibes Salvo que sea un fenómeno Que aparezca un fenómeno Que es muy difícil Muy difícil Se le aparece uno cada tanto El tema es ese Que justamente Siempre son los pibes Los que terminan salvando al club Porque son los que vos Es materia prima tuya Por la cual vos invertiste Yo ya con Martínez Tiempo Pensión A ver con el Chaco Martínez Para mí ya es cosa jugada Es muy difícil Ahora con Vallejo Yo cruzo los dedos Que vuelva a levantar el nivel Porque es un jugador Para poder sacar Un buen billete Que lo tuvo Que lo tuvo Que los partidos Que jugó a final del año pasado Por ejemplo Arsenal y Boca No fueron casualidades En un estadio colmado Con Boca puntero A punto de dar La vuelta olímpica Que ingrese al área rival Y empate de la manera Que empató ese partido Y el arranque del campeonato Estuvo bueno O sea Pero sin duda Había más a Estilitano Que a Cieliski Eso es lo que me llama la atención Sí, con Estilitano Era darle la pelota a Vallejo Porque es el único Que hacía algo Pero bueno Son jugadores a recuperar Y si vos decís Que no tiene más que esto Bueno, vendelo Antes de meternos En el historial con Lanús Ustedes mencionaban a Vallejo E hicieron alusión al técnico Pregunto ¿A Ricardo Cielinski ¿Le gusta Vallejo? Yo creo que Para mí Tengo mis dudas Que le guste Para mí no tiene otro En esa posición No Ha probado Con Cuero Con Casares Sí, pero no te rinden Más de un tiempo A ver Son jugadores Son jugadores Pero a ver Vuelvo a repetir Puso primero Al ecuatoriano Al colombiano A apenas llegó Cielinski Probó con eso primero Después no le rindió Bueno Probó con Vallejo Para mí Vallejo Es un jugador A que levante el nivel Y si creen Que no puede dar más Cuando levante el nivel Digo al nivel Que estuvo con Estilita ¿No? Y si vos crees Que no te puede dar más Bueno Llega una oferta buena O que te satisfaga Y vendelo Pero no dejemos más Destruir jugadores Y traigamos todos Estos colombianos Ecuatorianos Por favor muchacho Concuerdo Dani Equipo histórico Con Lanús Primero Desde que Independiente Ha colocado nuevamente Un pie en la A Han jugado Por campeonato Copa Argentina Copa de la Liga Y hasta la Sudamericana Han habido Eliminaciones En favor de Lanús Por ejemplo En Copa Argentina A falta de una En dos oportunidades Se han repartido En la Sudamericana Fue Independiente El que quedó En pie en el dos mil dieciséis Y fue Lanús El que lo hizo En el dos mil veinte Pero Independiente No sabe lo que es ganarle Por campeonato de AFA Del año dos mil catorce Empezó perdiendo Uno a cero Gol de Silvio Romero Lo dio vuelta Antes de terminar La primera etapa Los goles ¿Quiénes los marcaron? Pencu y Daniel Montenegro Y en el segundo tiempo Aumentaron Lucero Y Víctor Cuesta Ahora Independiente Le ha sacado Una ventaja histórica Importante a Lanús Que pese al descuento Que ha tenido El equipo de Kudelka En la última década Y media Independiente Le ha ganado En cincuenta y dos oportunidades Campo profesional Y perdido en treinta y tres Y antes que nos olvidemos Una vez más Lo repasamos En mil novecientos treinta y cuatro Y no va incluido En el historial Independiente Le ganó Los tres partidos Del año A la Unión Talleres Lanús ¿Qué es esto? Fue el único campeonato Que se jugó A tres ruedas Para bajar la cantidad De equipos En primera Obligaron A jugar fusionados A talleres de escalada Con Lanús De ahí que la denominación Fuera Unión Lanús Talleres Los tres partidos Los ganó Independiente Pero No se contabilizan En el historial Con Lanús Porque era un equipo Diferente Algo que hoy sería imposible Y pasó en la Argentina En la década del treinta Un equipo rápido Que podamos armar Con futbolistas Que han jugado En Lanús E Independiente Por favor Pontiroli Juan Cerrizuela Sabino Coleta José Cerrizuela Y Carlos Enrique Norberto Pairux Iván Marconi Juan Héctor Guidi Y Juan Manuel Romay Carlos Lacasia Y Juan José De Mario El técnico Uno de los dos Que ha ganado Siendo entrenador De Independiente La Copa Libertadores De América En un par de ocasiones Pedro Rodolfo Del Hacha O como se lo conocía En el ambiente Don Pedro Del Aria Ahora soy todo oído No, le voy a aclarar A lo de Marconi Opa Todavía no lo voy a poner En el equipo Mío Usted es el técnico Quiero ver cómo finaliza Su campaña Independiente Perfecto Porque si sigue así Lo voy a poner En mis equipos horribles Su equipo Pontiroli Que no sé cómo lo puso En ese equipo Porque es una vergüenza Las duplas centrales Como le gustaría El ruso Sierisky Giuda y Burdizo Los gigantes Los torres Vamos a cabecear A la de arriba De cuatro Y lo pongo de cuatro Porque no era cuatro Pero el mejor partido Que le vi jugar Independiente Fue contra Lanús En cancha Lanús Ese partido Que el equipo de Milito Elimina Al de Almidón Pereira Díaz Lo único bueno que hizo Jugando de cuatro Con un jugador Menos independiente Habían expulsado Un jugador Pereira Díaz de cuatro De tres Maxi Velázquez Que por más que haya hecho El gol El gol En la sudamericana El doble cinco Le va a encantar A Daniel Primer pase Jorge Ortiz Ídolo de Daniel Martínez Y Sánchez Miño Como doble cinco Después por delante Y acá muchachos Esto se lo digo a ustedes A los oyentes Muchos periodistas Partidarios Y de repente Decían que era un fenómeno Sigan escuchándolos El Rengo Rodrigo Díaz Tiraba gambetitas Muy lindos Pero nada más Gambetitas ahí Que no se veían Para mierda Y tres puntas Crespín Menéndez Y Bustos Montoya Bien Yo le voy a recordar Al señor Diego Enrico Acá preguntan Si está borracho Directamente Cuando dijiste Giuda Perdón En una copa De la liga Independiente De local Perdió uno a cero Con Lanús ¿Se acuerdan Quien marcó el gol? Burdizo En el año Dos mil seis Se cerró La doble visera El último partido Que Independiente Ganó de local Fue con Arsenal El último partido En el viejo estadio Que aquel Independiente De Jorge Burruchaga Terminó ganando Lo perdía uno a cero ¿Se acuerdan Quien marcó El primer y segundo Gol de Independiente? Usted sabe La última vez Que Independiente Ganó en la doble visera Fue ante Arsenal La última vez Que se impuso Primer y segundo gol Para empatar Y dar la vuelta Leandro Giuda Un Giuda Que justamente Contra Arsenal Se sintió mal ¿No? 15 personas Habían en el estadio Ese día 2009 Le pidió al técnico El cambio Nunca más jugó No aguantaba Los insultos Por favor Lo de Ortiz Siempre Lo mencionaste vos Diego Es uno de mis jugadores favoritos Porque dijo Que venía A Independiente A ser campeón Se fue Lanús Lanús ganó Absolutamente Lo que le pusieron en frente Salvo la Libertadores Que llevó a la final Por primera vez en su historia En Independiente Bueno Ya sabemos Cómo le fue a este muchacho Es una historia fascinante Cada vez que lo nombran Me acuerdo Es como Recomendados a un dirigente Que eligió Los jugadores Este mercado de pases Por No quiero ser malo Perdón Hubo una polémica Que se entabló Lo sabemos Diego y yo Había dos variantes Él proponía A un futbolista Que no ha pasado nada En River En el fútbol brasileño Y nuevamente en River Ignacio Fernández Para más datos Nacho Fernández Cuando se cae Lo de Celarayán Y un dirigente Fue convencido Que había que incorporar A Jorge Ortiz De más está decir Que acertó River Y se equivocó Independiente Esto fue tal cual Nosotros Nos empezamos a A despedir Mañana a las 11 am En Lanús Va a estar la reserva jugando Que marcha novena Con 28 puntos Dani Mañana a las 7 En el Libertadores de América Ahí nos veremos Cabina 8 Para la previa Del partido Que van a jugar En el Estadio Libertadores de América Ricardo Enrique Bocchini Lanusa Independiente Diego Rico Me olvidé Faltó lo de la subasta Pero lo vamos a decir Mañana en la previa Si quieren saber El dato de color De la subasta Mañana a las 19 Se van a querer Se van a querer morir Bien Que escuchen mañana La previa Porque ahí va a estar Fabián Lo vamos a debatir con Fabián No Para bueno Mañana Diego Respondo al muchacho Que está poniendo cosas Acá en el chat Que ponga cosas Si son malas Que las digas Y no hay problema No nos enojamos Blanco no quiere Dice que chequemos la info No Blanco fue ofrecido Nosotros estamos diciendo Que no queremos que vuelva Ahora cada uno Puede decir lo que quiera A los dirigentes Le pueden gustar Claro bueno Y los chicos Son los que salvan al club Como si fueran Administradores de un mercado De esclavos No No somos administradores De un mercado de esclavos Bueno Yo soy medio Yo no soy democrático Pero vos te queremos igual Deberés la razón al muchacho Bueno está bien Muchas gracias Igual a todos los que participan En el chat La verdad nos encanta Nuestro debate Enriquecen el programa Y la verdad Nos divierten un montón Sebastián Saico Quien les habla Mariano Palacios En la operación digital Nosotros mañana A partir de las 19 horas Aquí en Ecos del Rojo En AM 1220 Para vivir independiente Frente a Lanús Chau Buenas noches Esto es Ecos del Rojo Radio Por AM 1220 Ecomedios Trece años Junto al Club Atlético Independiente Opinión Información Y participación Con todo el quehacer De nuestra querida institución Ecos del Rojo Radio Auspiciaron este programa Las siguientes empresas Electrocred Hogar Pelme Instalaciones Industriales Transporte Grasecol Levas TR Helados Tolche Tropea TG Amortiguadores Hostal del Mar Santa Teresita La Posta de Tavo La Mía Chita Discoteca y Club Nocturno Osvaldo Itria e Hijos Productores de Seguros Hotel Swing Santa Teresita Taller Servicar Sur SRL Rectificadora AMG Rectificadora AMG ¡Gracias!